Me, me, me llamaron de Colombia y yo los huevos busqué en un rato Me dijo el chucky mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Así, tranquilito, despacito Esta valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos, Pid y Klein Dándole la nota, todo tranquila Pid y Klein, ha, esta valla Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te deja hacer el ladrico Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, menea la nalga Soy el gistro de la abuela Ella dice que sabe cuando lo dice que da amor Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si yo pudiera saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te pones tímida delante de la gente Simulando Dándole tu cuerpo, alegría, macarena Si tu sabes que yo estoy buena Conmigo se gasta la quincena Me como la manzana porque la vida está buena Dándole tu cuerpo, mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Los de nosotros estamos ganando Porque si tu no la entiendes Ella busca la otra cita Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi tía Ando manejando por las calles que me desaste Ouyendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Nunca se enfoca No se deja ver Pero se le nota su tanga Escuchando reggaeton En un cápsulo Me, me, me llamaron de Colombia Y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el chupi mío Que llegaron los aparatos 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 Con los capos, loquita pasó el rato Controla tu gato Nene, si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella, quemamos adentro Te lo muevo, sabe o violento Nene, si tú quieres Si tengo otra gata, eso no es de tu interés No te contestan, te crees Solo hablemos de sex Que ahora te viene mi ex Si no le contesto, se desespera Toda la chica bailando, trabajo Haciendo el paso, danita Cuando tú miras las pistas, son todas Danzarina Loca pa' bailar La que o prazer es cierto Si gama, yo solo lamento La que o prazer es cierto Si gama, yo solo lamento Es só una botada Nanos, ni una botada Es só una botada Nanos, ni una botada Es só una botada Ella huele distinto, oye Por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgado Le digo la MVP Tanto buscaba gente y lo conseguí Tengo en la mente la posa Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate que la noche sin ti Una bad bitch girl de los 90 Esa carita agridulce Es la que me tienta Una piche, una menta Pa' mamártela Y rompertela Pajo pa' tu cancha Y huéchártela Tu amiga quiere Permítela Permítela Y aunque lo niegue Y aunque lo niegue Sabes que Se te notan los ojos Veo cómo va quedando loco La cebo tonina Te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di Play, 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 play Quién es un... Un patino 360 en Nesca Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Me muerto Otra sola, ultra rica Pérdiste llena gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Pecura del espanto como una vicky Combinato rosada como a lo que ti Una disparición Aló, aló, aló El D.N. se te pagó Pagó, pagó Aló, aló, aló El D.N. se te pagó Eso se hizo Tengo buenas figuras De calor aquí Sube la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón Se presentan la más dura Tiene y cintura Mueve, mueve, mueve Las mujeres me las como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, amor, amor Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Yo no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Y las D.P.R. que estoy listas son mías Una dominicana que juega bombón Juega, bombón, mamá, 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 mamá Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Ojalá que tu flow Dios la bendiga De galleta la baby te liga Atominal y lléganse hasta la barriga Tenayun Sinayun Gracias por ver el video.